Él es Irvin Altamirano, nacido en cuna de socorristas. Perteneció a Comandos de Salvamento durante 10 años. A corta edad inició con la motivación de su madre. Yo lo llevé de 10 años a la institución y la verdad que para mí fue un orgullo cada paso, cada peldaño que él dio. Pese a su corta edad, 19 años, Irvin era un experimentado socorrista. Videos y fotografías dejan registro de su trabajo. Él siempre estaba satisfecho de todo lo que él hacía, tanto en rescate vehicular como rescate vertical también. Entre los últimos, ayudó a la evacuación de 121 niños y maestros. En el incendio de la sala cuna del Centro de Desarrollo Integral de San Salvador ocurrida el 19 de marzo, Irvin los puso a salvo. Por este acto, él fue reconocido con la medalla de la Protección Civil a Héroes Anónimos. Su madre recibió la medalla. En el corazón un poco triste por la ausencia de él, pero sé que desde el cielo, él está viendo todo y él está muy alegre también, ¿verdad? Y es que el calendario marcaba 29 de mayo de 2019 cuando Irvin partió físicamente. Sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en su vivienda. Pero su legado queda en su familia y amigos y en quienes en algún momento, en estos 10 años atrás, estuvieron a salvo gracias a Irvin y a sus compañeros en algún percance. Para Tele2, Linda Rivera.